El rol principal de la Cámara de Comercio y Producción de Piura es el desarrollo social, el desarrollo económico de nuestra región y del norte peruano y por qué no del país también. Somos una institución que agrupa, somos un gremio muy importante en el país que agrupa al sector privado de la región Piura y que buscamos ese desarrollo sostenible con trabajo moderno, trabajo formal dentro de todos los que conformamos la Cámara de Comercio y así aportar no solamente con la formalidad del empleo y la generación de riqueza propiamente en nuestra región sino también aportar en momentos difíciles tal como ha pasado en esta pandemia donde en conjunto con las autoridades, el sector privado, por medio de nuestro gremio hemos podido dar gracias a hacer cosas muy importantes para la población. No nos juntamos hace tres años, hoy ha sido el día que hemos vuelto a la presencialidad en la Cámara de Comercio en ceremonias de este tipo. Entonces han sido tres años que no hemos podido reconocer, que no hemos podido dar gracias a las personas que trabajan por Piura y hemos tenido dos componentes, primero a las personas, a los piuranos y piuranas ejemplares de nuestra ciudad, en este caso a la señora Lili Cuculiza al doctor Antonio Mabres y al empresario Ángel Cotillo quienes son ciudadanos ejemplares y lo que nosotros queremos dar a conocer con estos reconocimientos es a los piuranos y piuranas que tengamos un ejemplo a seguir que tengamos un ideal a seguir son personas que lo han dado todo por nuestra región con mucha alegría, con mucho trabajo, con mucho sufrimiento también sin perder esa alegría innata de los piuranos y que son dignos a seguir y por otro lado hemos reconocido a las empresas que en estos dos años de pandemia han dado más allá de lo que nos toca dar que han hecho aportes no solamente económicos que ya es importante sino también de capacidades, de recursos, de organización que en conjunto con las autoridades, fuerzas armadas, policiales la iglesia católica tan importante en lo que ha sido la pandemia pues han colaborado, se han fajado para ayudar en esta emergencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!